... Tiene la palabra Martín Doñate. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que estamos ante nada más ni nada menos que un nuevo capítulo de esta película alarmante que está viviendo la Argentina, una pieza más de esta ingeniería de DNU, decreto, leyes, resoluciones, designaciones, deseos y operaciones también montadas por el Poder Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial, con parte del Poder Judicial, del Partido Judicial, de la Corporación Mediática también y por supuesto de los intereses económicos y de la especulación financiera y transnacional. No se puede analizar este proyecto, señora Presidenta, de la PPP que hoy se impulsa, que estamos tratando, si no es en el marco de todo este andamiaje que describo. Estas decisiones que derivan inevitablemente en resultados absolutamente opuestos a los que pregonan, a los que prometen y que dicen garantizar. Creo que esta ley de participación pública-privada es parte de ese engranaje de una especie de ingeniería de reloj, un reloj que tiene un tic-tac, tic-tac cada vez más fuerte, de mayor volumen, que se acelera, que es cada vez más dinámico y que en realidad no es un reloj suizo de decoración, sino que es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar, señor Presidente. Yo vengo escuchando a los diputados que apoyan este proyecto, que lo impulsan, con el mismo discurso de la lluvia de inversiones, de que se va a generar empleo, de que van a lograr la pobreza cero. Vuelven a repetir los mismos argumentos que venimos escuchando hace 11 meses, señor Presidente. Lo mismo decían con la devaluación, lo mismo decían con la liberación del CEPO, lo mismo decían con la quita de retenciones. ¿Qué lograron? ¿Qué lograron, señor Presidente? Más inflación, más desocupación, más concentración de la riqueza, más precarización laboral, menos inversiones, más especulación financiera. Esos son los logros de 12 meses de permanente tratamiento de leyes y aprobación de leyes, decretos, DNU, designación. Están todos en la misma ingeniería, en ese reloj, en ese tic-tac, que vuelvo a repetir, no es un reloj suizo, es una bomba de tiempo que va a explotar, señor Presidente, lo repito. Lo mismo dijeron con la ley buitre, esos mismos argumentos, que pagando deuda con deuda venía la lluvia de inversiones. No hay garúa, no hay gota de inversiones, nada de eso. Todo lo contrario. Lo mismo dijeron con el blanqueo. Recuerdo, Presidente, cuando el Presidente Macri fue descubierto con sus fondos, su plata escondida en las cuevas fiscales, que rápidamente sacaron esa ley para blanquear. Nos prometieron que 60.000 millones de dólares de esos fondos mal habidos, de esos fondos provenientes de la evasión, iban a volver al país. Porque con este Presidente, con el Presidente Macri, sí iban a volver esos fondos de dudosa procedencia. No pasó nada de eso, Presidente. Ustedes oficialmente acaban de confirmar que solamente de esos 60.000 millones de dólares, solamente apenas más de 4.000 millones de dólares, quizás, sean parte del blanqueo. Un fracaso absoluto, una mentira más, señor Presidente. Yo creo también que ahora, con esta ley de participación pública-privada, como decía el compañero diputado Carmona, haciendo un juego de palabras, en lugar de la PPP, participación pública-privada, yo creo que tenemos que prepararnos para lo peor. Porque evidentemente los resultados van a ser lo mismo, señor Presidente. Es una ley idéntica a las aplicadas en la década del 90. Estamos camino a un proceso de privatización de los servicios públicos nacionales. Quiero alertarlo en este Congreso Nacional. Están preparando el terreno para una nueva ola de privatizaciones en la Argentina. Volvemos a un Estado bobo, a un Estado ausente. Con esta ley, ante el fracaso de una inversión, ante el no logro de los resultados que se pretenden, es el Estado el que se va a hacer cargo de esos pasivos. Los ambientales y también los económicos, los de prestación de servicios, señor Presidente. Una vergüenza absoluta, una entrega inaceptable. Yo escucho que además hay algunos compañeros de la oposición acompañadora, diría yo, que le buscan la vuelta por todos lados. Yo creo que hacen esfuerzos interminables por tratar de justificar este maquillaje que le han hecho en las últimas horas a la ley. Inaceptable, señor Presidente. Escuché en la comisión que un diputado de la oposición, entre comillas, oposición acompañadora, hablaba de la gran modificación que había tenido el artículo 25 sobre la prórroga de jurisdicción. ¿Y saben lo que modificaron de esta nueva entrega? Es el mismo texto que el texto original y lo único que le agregaron es que se le va a comunicar al Honorable Congreso la decisión del Presidente de prorrogar la jurisdicción y dárselo a Griesa o a un tribunal internacional un problema, un arbitraje. Es una vergüenza. Y yo veía que festejaban los cambios producidos en el texto. Yo creo que es una tomada de pelo que además también tiene que ver con otro tipo de acuerdos que desconocemos y que no deben tener detrás ningún resultado positivo para el conjunto del pueblo argentino. Creo que también estamos frente a un nuevo acto de complicidad de muchos sectores, vuelvo a decir, de una oposición acompañadora, a los que les pido una reflexión. No han logrado nada acompañando estas leyes estos 11 meses. Los resultados han sido trágicos. Los vemos todos los días en la calle. Ustedes también lo saben. Y saben también que esta ley no va a tener ningún resultado. Por el contrario, por el contrario, no va a haber inversión, va a haber extranjerización, vamos a perder soberanía. Y además corren el riesgo de quedar en la historia en una triste y lamentable página de una nueva historia de entrega y destrucción en la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.